Buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis hoy traemos un tertuliano. Traemos aquí a Titi Juca. Así que cuéntanos un poquito que vamos a grabar hoy, Titi. Pues mira, vamos a grabar la HUB. En este caso es el modelo X-Series, la Go One. ¿Y este modelo cuál es? El Subbattom de HUB, que es el modelo más pequeñito, más rollo transportable que tiene. Y como veis este es más rollo travis. Así que vamos a traer un poquito de variedad. Ahora vamos a poner una tomita, como se monta. Yo voy a montar la Go One de la X-Series y tú, Titi, vas a montar los Subbattom. Le vas a montar a Subbattom y os vamos a comentar un poquito cómo son las piezas y eso. Así que ahora nos vemos en un abrazo. Y bueno, os voy a traer ahora cómo viene el paquete a la cachimba, aunque tenga algún desperfecto del viaje de Rusia, lo que tiene. Como veis se presenta en una caja así, rollo de cartón, ¿vale? Y lo primero que vemos es el plato, que como veis es un plato que coge bastante suciedad. Se coge muy rápido, también se limpia muy rápido. Esto es lo primero que encontramos. Después tenemos aquí el difusor, que a ver si sale. Esto, ahí es donde me gusta. Tenemos por aquí ya lo que sería la toma de la manguera, como veis es una cachimba que viene bastante bien. La cámara, ¿vale? Y lo que sería el mástil sin el embellecedor. Una cosa que hay que comentar es que esto se desenrosca de aquí, por si le queréis quitar el imán para limpiarlo. Y que esto va, como veis, aquí imantado, ¿vale? Después por aquí seguimos viendo, tenemos el tiro del tubo, ¿vale? Que tiene una rosca por calado, por si queréis ponerle el difusor. Tenemos aquí también la toma de la casoleta. Y lo que llamamos la camisa, ¿vale? Como veis está dividido en tres partes, ¿vale? No es una parte única. Estas dos son iguales. Vienen aquí con sus detallitos. Y aquí viene con la X, que dice que es de serie X. Y esto ya lo único que tenemos que hacer es coger. Esto va aquí. Antes de ponerle el tubo, ponemos el plato. El plato al ponerlo es un poquito coñazo. Y ya le metemos aquí la rosca. Y como veis, ya quedaría lo que es la cachimba montada, ¿vale? Lo único que faltaría sería la rosca aquí. Que aquí, como veis, tiene una junta tórica. Cámara tradicional. Viene también con su goma. Tanto su goma de la base como la goma de casoleta. Que es esta de aquí. Y ya por último pasaríamos a lo que es la manguera. Viene una manguera conjunta con lo que es la cachimba. Bastante básica. Con el logo de Hub, aquí. Y la manguera, ¿vale? Es una manguera de silicona, así, rollo soft touch. De esta que da torplaza tocarla. Y por aquí el muelle, ¿vale? Como veis, es un muelle que viene a juego con el color de la cachimba. Que es un detalle muy guapo. Si os compráis el modelo de oro, viene el muellecito de oro también. Y la verdad es que le queda muy bien conjuntado. Así que nada, este sería el montaje de la Hub. Pues nada, os voy a enseñar lo que es el montaje del modelo de la Hub Suatom. El modelo este pequeñito. Aquí tendríamos el conector, que va el imán. Se saca y esto se desmonta para sacar el imán y limpiarlo. ¿Vale? Aquí tenéis lo que es la purga. Que se desenroca las tres purgas. Para limpiarla, mejor. También. Aquí tenéis el tubo, que va con una tórica. Y por aquí tenéis el conector de gasoleta, que va roto. Aquí tenéis la base, que va imán también. Y ya está. Ya estaría montada. Y bueno, ahora que ya habéis visto lo que es el montaje y demás, vamos a hablar un poquito de lo que sería la marca en sí, ¿vale? Hub es una marca rusa, que a diferencia de muchas nuevas que están llegando al mercado español, lleva un poquito de más tiempo establecida. Fue de las primeras marcas rusas que empezó a fabricar sus propias cachimbas. Y se basaron en unos modelos mucho más futuristas, como el que tenemos por aquí. Eran rollos como estos, con bases de metacrilato. Y después tenían unas formas muy guapas por aquí. Entonces, Hub va a ido evolucionando, se ha ido adaptando al mercado y ahora tenemos cachimbas tanto como esta tipo tradis, como también tenemos estas así más rollo modernas. Cuéntame un poquito más sobre los colores y materiales de esto. Os cuento, sobre el modelo de Hugón, tenéis tres colores. El más barato es el negro y dorado, que viene sin los grabados estos que tienen en forma de X, como habréis visto en las tomas. Y después tiene dos colores más. El bronce, que es el que tenemos hoy aquí, y el dorado. El dorado al que tengo yo, subiré alguna fotito por el perfil, aunque lo ha subido ya por las historias y eso. Y pasando ahora a los materiales, los materiales, los tres colores son de acero. Lo único que llevan unos tratados que le dan el colo este. Unos tratados con la pintura, con electrones y esas cosas. La verdad es que es una cachimba que cuando tú la coges se nota que es rollo que tiene bastante calidad, porque es una cachimba bastante... Tú le coges la cámara y se ve que es una cámara pesada, igual que en esta, que la cámara es esta de aquí, la que hace a su vez la función de mástil. Entonces, lo único que yo creo que estamos de acuerdo, aunque no nos gusta, son las camisas. Los dos hemos hablado mucho de que nos gustaría mucho más que fuera una pieza única, que no fuera una camisa o un revestimiento, como habéis podido ver en el montaje. Aunque hay otros modelos de hub que no llevan camisas, que es entero macizo. Exactamente. Estamos hablando siempre de la gama tragi y de la serie X. Las otras son más normalistas. Por ejemplo, la que no sería X, dragón, es más estilo avión estilo. Avión estilo, claro, mucho más fácil. Y bueno, ya pasando un poquito más a lo que sería la estética, como veis la diferencia es bastante grande entre las dos. Son los dos tipos de cachimba más extremos de un lado, ¿vale? Tenemos aquí una tipo bronce, así muy rollo mezclando lo moderno con lo tradicional. Y aquí tenemos la subatón, que es súper moderna. O sea, es la definición de cachimba moderna. Evidentemente, también en el rendimiento va a ir bastante. Hay una relación, claro. ¿Qué me dices de rendimiento de la Go? De rendimiento, como nos gusta más a nosotros dos, hombre, está claro que nos tiramos más para la que es un poquito más tragi. Ya sabiendo que nos encanta casi todos nosotros la tragi, nos gusta más esta. Por el tiro, por cómo puedes jugar con el agua, por la restricción que lo puedes meter. Eso es más estilo a una Duma, que es lo más precio que puedes encontrar ahora mismo en el mercado. Es un tirón más abierto, con difusor, un poco diferente. Aunque tenéis modelos más grandes, con la cámara más grande se puede jugar un poquito más con el agua. Entonces, sobre todo a mí, este modelo me llama la atención más para quizás transportarlo. Y este modelo sí me llama mucho más la atención para tenerla en tu casa y fumar tú tranquilo. Porque tiene un tubo que, aunque parezca que es bastante ancho, al utilizar las bases de esta tipo gota de agua, te permite subirle mucho el agua sin que te llegue a subir el agua. Entonces, puedes regular mucho lo que es la restricción. En cuanto a restricción en una escala, pues podría estar a lo mejor entre una Riegel y una Mihaiford, de lo que sería la restricción. Más o menos, sí. Es un rollo... A mí me recuerda mucho a Riegel en lo que es la restricción y demás. Es un tiro medio restrictivo. Exactamente. Es un tiro medio restrictivo. A mí me parece un poquito más restrictivo incluso la Riegel. Sí, sí. Lo bueno que te da es que también puedes jugar con el agua, pero bueno. Exactamente. Que dependiendo del tiro, más o menos con el mismo agua, es un tiro medio restrictivo. Es un tiro que puede agradar a todos los sectores. Porque si lo quieren menos restrictivo, incluso con difusor, traer difusor, después poner difusor, con menos agua, el tiro más abierto. Que lo quieren más, como nos gusta a nosotros, le suben más el agua y punto. Así que, básicamente, de rendimiento es lo que podemos hablar. Vamos a hablar un poquito de las purgas, ¿vale? Como veis, dale una calada y purgalá, porque la verdad es que la purga funciona súper bien. Es una purga muy, muy rápida y que cumple su función perfectamente. Es un rollo Mihailfor, estas cachimbas ahora tan modernas que purgan la cachimba común. Sí, un parecido a la Mihailfor, la cachimba de Darcy, que hemos grabado anteriormente. Cachimbas así. Que purga muy rápida. Esta, al tener una cámara tan pequeña y al tener tres tomas de purga, también vacía la base en un soplío. Como veis, está prácticamente ya vacía. Lo bueno, que al tener tipo cámara tradi, esta te va a purgar siempre en la base entera. Y esta, a pesar de que parece un rollo cámara abierta, en verdad lleva el mismo sistema que una cámara tradi, ¿vale? Tiene las tres purgas, uno por acá, o sea, salvo por el conector de manguera, el resto de zonas tienen sus purgas. A ver, conclusiones. Primero voy a dar yo las mías, después Titi os va a hablar de las suyas. Y vamos a hablar cada uno de cada modelo. Pero yo en mi caso, por ejemplo, yo quiero una cachimba para mí. Yo me compro esta sin duda. Es decir, entre las dos, para mí siempre va a tirar mucho más nueve de los bobón. Porque se adapta mucho más a lo que es mi tipo de fumada. Este tipo de fumada es para personas un poquito que les gusten más abiertos. Que vaya buscando quizás más la estética que lo que es el rendimiento. Y sobre todo es que el tema del difusor a mí no me gusta nada. Entonces, en esta se lo puedes quitar y en esta no. Entonces, a mí me tira muchísimo más esta. Evidentemente es un poco más cara. Porque ahora cuando terminemos vamos a comentar los precios. Pero es que yo creo que esta cachimba sí merece la pena. La verdad es que yo recomiendo su compra porque la purga funciona muy bien. Tiene un tiro muy agradable y regulable. Los materiales se venden buena calidad. Así que yo de esta sí la puedo recomendar. Esta, lo que tengo que decir de ella es que, como os he dicho ya, lo que es la purga funciona bien, pero el tiro es un poco más abierto. Así que si te gusta el tiro abierto, quizás sí sea una buena opción para ti. Mis conclusiones. Yo me dedicaría del tirón. No en este modelo en concreto, aunque lo tenga. Básicamente a la serie X o a la normal, que son más tradicionales. Es más mi rollo. Un poquito más ese tiro. Ahora también entiendo que hay gente que le gusta más el tiro abierto. O que le guste una cachimba pequeña, por ejemplo, para ponérsela en la mesa mientras estudia o trabaja. O para transportarla mucho más cómodo. Entonces, básicamente es eso. De materiales de puta madre. Rendimiento bueno. Purga de puta madre a dos. O sea que, todo perfecto. La verdad. Es la cachimba que puedo recomendar. Exactamente. Tanto una como otra. Y dependiendo de... Del fumador final. Exactamente. Si a ti te gusta un tipo restrictivo, no te vaya a comprar este. Y te vaya a decir que yo, ya. Tú decías que era el recomendable. Claro, es recomendable por materiales y demás. Pero no por el tiro si a ti te gusta encerrar. Claro. Y precios. Más o menos. ¿Qué ronda? Precio. Esto está rondando en Rusia sobre unos 230, 240. Más o menos unos 300 euros aquí. Más o menos. Arriba, bajo. Más o menos. Para saber mi idea. ¿Y esta? Esta, yo aquí en España no la he visto. Pero en Rusia, en la página web oficial de HUB, creo que salían sobre unos 120, 130 dólares. Sí, más o menos. Que al cambio son unos 120, 115 euros. Así que para que os hagáis una idea. Entonces, quizás las veas es un poquito cara, pero tenéis que tener en cuenta que todo lo que se trae de Rusia incrementa mucho lo que son los conceptos de transporte, aranceles, lo que se tiene que llevar la tienda. Que al final, quieras o no, hace que las cachismas sean un poquito más caras. Y bueno, Titi, pues muchas gracias como siempre por venir al canal. Nada, Tito. Y a ustedes por vernos. Así que ya sabéis, si queréis irnos podéis seguir nuestras redes sociales. Como siempre, ahí está en abajo. Jucatec, Titi Jucca, Gufitu Apple, Rusia Jucca y toda la gente que siempre solemos estar. Intentaremos resolver vuestras dudas y lo que sea tenéis abajo en la caja de los comentarios nuestro Instagram. Dejar like, suscribirse y yo todas las mierdas. Quillo, así que ya sabéis. Y cualquier duda que se os haya llegado afuera, que diga tú, hostia, pues esto la tengo y no la han dicho en el vídeo o lo que sea. La preguntáis sin ningún problema o la vamos a contestar. Así que nada, chavales. Hasta el próximo y que os den por culo. ¡Adiós!